¿Pero tú estabas arreglado con Cruz Azul? Sí, eso fue en 2000-2001. Yo salgo gratis. ¿Te vas gratis a Italia? Gratis a Italia. ¿Y nunca supiste por qué se cayó lo de Cruz Azul, Leomar? No. Uno ve y ve y ve la jugada aquí en el 3 de marzo, después del gol de Coloto, el penalti que les marca en contra de Chiquimarco, y me parece, Leomar, que bien pudo no haberlo marcado. No es una jugada clara de penal. No, no es penal. Y yo, de nuevo, volviendo con la más experiencia, las más decisiones, por el momento, le pido disculpas al Chiquimarco, porque no me he puesto bien. Hoy salí echado en el momento, por lo que dije a él. ¿Le mentaste a la madre? Mucho. Sí. De la nala hasta en medio de la cancha, y él me dice que me va a echar. Exacto. Y me saca la amarilla. Y yo le hablo que era un cagón. Claro. Que no me iba a echar. Claro. Y ahí sale una jugada contra Ochoa, y yo salto. Claro. Y Ochoa simula un foul, y él me saca la segunda amarilla, y me dice, ¿viste cómo te voy a echar? ¿Viste que no soy cagón? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te vas a Santos, Leomar? Yo no voy a Santos, me manda a Santos. Sí, o sea, ¿tú no querías irte? Jamás quisiera irtecos. Yo me jubileí en tecos. Estabas muy a gusto. Muy a gusto, y ya no me importaba el tema de plata, porque ya estaba... ¿A gusto en la ciudad? Voy a Indios, me lesioné cruzado. Me pagan todo, me he hecho. No tengo un jurídico, todo en el bigote. Chao, nos vemos. Entonces, esa historia... Y te quedas abandonado. Exacto. Entonces, me acaba la carrera. Yo la he ido a Santos por hablar de que hoy acabó mi carrera. Dado por las maneras que fue manejado al final de la carrera, ¿no? Pero por algo algo pasó y bueno. Pero lo bueno de hablar de Santos que nunca hablé, ¿viste? Fui muy muy criticado, pero atrás de las de las páginas o de la tele, ¿cómo se dice? Sí, claro. En el rinconcito, la hinchada, ¿por qué no salió la directiva a hablar? Claro. Mismo lo que pasó. Entonces, lo bueno ahora capaz que desahogando un poquito. La formativa en Brasil está bancarrota. ¿Sí? ¿También? Sí. ¿No hay? Hoy si un jugador ponele ah, pero va representando sí, pero yo saco plata para ayudar porque los equipos casi están cobrando para los chavos jugar de 17 y 18 años. La alimentación, la estadía y es un problema en el fútbol brasileño que no se preocupan con la formativa, no están se preocupando. No están formando nada últimamente. Se ve, la selección brasileña es un desastre. Gracias.